Hola, bienvenidos a LibreBuy, un canal sobre tecnologías libres. Y aquí en LibreBuy nos gusta traer de vez en cuando algunas cosas curiosas sobre el software libre, algunas cosas curiosas sobre la tecnología en general. Y hoy le queremos traer a la computadora MSX. Y no solo a la computadora MSX, vamos a ver un poquitico más adelante por qué quiero traer esta temática específicamente y cómo está relacionada con el software libre. Pues la computadora MSX es una computadora que tenía este aspecto que podemos ver aquí y que salió en 1983 y fue creada por ASCII Corporation. También podemos ver otras imágenes acá de otros modelos construidos por otros fabricantes. Y acá tenemos, por ejemplo, cómo se le ponía, se le agregaba la parte esta que lo que hacía es leer un casete, un casete normal, un casete que usted podía poner en un disco de música, por supuesto, no iba a escuchar música porque ahí no estaba guardada alguna música, sino lo que había es instrucciones, instrucciones que le daban, por supuesto, a esta computadora. O sea, la computadora prácticamente era un teclado y se podía conectar a un televisor en blanco y negro. El lenguaje de programación de estas computadoras para poder operar estas computadoras era BASIC, que tenía esta apariencia. Y bueno, también luego surgió el MSX BASIC, que era un poquito más avanzado. Y bueno, vamos a ver aquí algunos ejemplos de estos lenguajes de programación. Esto es el típico Hello World en BASIC o MSX BASIC. Aquí tenemos otro ejemplo donde se iteraba lo que se hacía era una iteración, se declaraba una variable de tipo entera, en este caso, igual 10 con LED. Estamos viendo recientemente una serie de RUSS para Juniors. RUSS, un lenguaje moderno. Y aquí estamos viendo cómo RUSS hace uso del LED para declarar las variables. Bueno, eso ya se hacía con MSX BASIC, un lenguaje de programación que ya tiene unos cuantos años. Y simplemente aquí lo que hacíamos es iterar, ¿no? Y se imprimía 10 veces el Hello World. Aquí tenemos un ejemplo de un programa donde es un poquitico más largo, más grande, y lo que hacía era pedir con el input, pedir una información al usuario final que se tecleaba esa información, o sea, se introducía por el teclado. Y bueno, luego se hacía algo más acá. No vamos a entrar en esos detalles. Queremos ver, esta es la lógica de un programa un poquitico más complejo donde podemos ver cómo se comentaba el código fuente con la instrucción REN. Aquí REN, luego un comentario, y de esta manera, bueno, se documentaba el código fuente de un programa en MSX BASIC. Aquí tenemos un ciclo, y bueno, al final, bueno, acá ya tenemos algo más avanzado que está relacionado con el BASIC de Microsoft. Microsoft sacó provecho de esto, y acá tenemos un ejemplo de Microsoft BASIC, o Microsoft Visual BASIC. No estoy muy al tanto, ¿bien? Pero, ¿por qué traigo esto aquí en el día de hoy? ¿Cómo está relacionado con el software libre? Pues existe un emulador que se llama OpenMSX, un emulador que es software libre, y que nos permite regresar, digamos, a esa etapa donde también una de las cosas que disfrutamos del MSX, de la computadora MSX y de este lenguaje de programación son los juegos que se desarrollaron para esta arquitectura. Y vamos a estar hablando también de esto, ¿eh? Vamos a estar hablando. Aquí está el código fuente. Podemos ir al sitio, vamos a copiar acá, vamos a ver si nos permite. En lugar de descargar, en lugar de descargar, quería ir. Incluso está disponible. Podemos ver que está disponible para Android. Android 4.1, se puede descargar este emulador de MSX, que nos permite tener un programa desarrollado en BASY, en nuestra computadora. Vamos a ver, porque yo lo que quería ver era acá, ir al repositorio, y específicamente, quería ver si tiene desarrollo activo. Y aquí podemos ver cómo tiene un desarrollo activo. Incluso hay cómics o cambios desde ayer. Siete horas, dos horas, en fin. Tiene un desarrollo activo. Y esto es genial. Esto es genial. Realmente es genial. Pues podemos tener OpenMSX. Ahora, ¿cómo instalarlo en una computadora moderna? En un iCore 7. Un Intel, mejor dicho, un Intel i7. ¿Cómo podemos instalarlo? Bueno, pues lo tenemos aquí en Flap Hub. Hablamos, tenemos un video aquí en el canal sobre Flap Hub. Y también sobre Flap Hub. Y de esta manera lo podemos instalar. Y yo me lo he instalado aquí en la computadora. Y lo tengo. Y lo vamos a ver. Pero antes quiero ver, además, que existe un concurso de desarrollos de juego de MS en MSXBASY. O para la plataforma MSX. Pues hay varios juegos. Muchísimos juegos que se desarrollaron para esta plataforma. Y aquí tengo un sitio donde usted puede buscar todos esos juegos. Y como nosotros somos, o mejor dicho, como nosotros somos entusiastas del software libre, nosotros vamos a seleccionar una licencia libre. En este caso, Creative Commons License. Vamos a buscar, pero usted puede buscar todos los juegos. Y puede echarle mano a la nostalgia y volver a disfrutar de esos juegos que disfrutó en la infancia. Son juegos que pueden traerle muchos, muchos recuerdos. Y bueno, acá se está demorando un poquito en buscar. Y yo me descargué este juego. Vamos aquí. Snape and Reno. Ok. Me vine aquí, me lo descargué. Me descargué aquí. Puede ver toda la información del juego relacionado. Aquí dice que es el ganador del MSXDEF 2023. O sea, el ganador aquí debe estar... Aunque dice que... Aquí están los resultados. Habría que buscar bien ahí y analizar. Pero de acuerdo a este sitio, es el ganador del concurso MSXDEF 2023. Bueno, sí se está demorando, ¿no? Está demorando. No sé si será el sitio. ¿Será mi conexión a internet? Probablemente. No veo que el router esté flasheando el bombillito rojo, ¿eh? Así que exactamente. Snape and Reno in the Sketchbook. Es el ganador. Entonces nosotros nos... Ya yo me descargué ese juego. Me lo descargué. Y vamos a ver. Vamos a ver. Acá tengo otro juego que se llama... Está basado en Pirámide. Un juego, creo que es de Konami. Una empresa que se dedicaba a desarrollar juegos. Entonces dice que es una ingeniería inversa a ese juego. Vamos a verlo también. Porque me descargué acá ese juego. Y vamos a estar viendo estos dos juegos. Así que yo voy a lanzar MSXBase. Ya yo lo instalé con Flatpak. Desde Flatpak. Y lo paso aquí. Y lo único que tengo que hacer es aquí venir al menú. Y en este caso. Bueno, tengo Snape. Voy a darle. Y voy a seleccionar Autodetect. Para que me detecte automáticamente. Cuál es el emulador que mejor se ajusta. Deben estar escuchando ya la musiquita del juego. No quiero ponerlo a pantalla completa. Por si acaso. Pero bueno. Voy a bajarle un poquitico aquí. Esta parte para que no se escuche tan alto. Y es un juego. Un juego de estrategia. Donde hay un rinoceronte. Y una serpiente. Aquí nos da las instrucciones. De las teclas para moverse. Y el objetivo del juego. Aquí tenemos. Tiene varios juegos. Tienes varios mundos. Para ese 1, 9, 15 y 20. Me imagino que entre más. Más difícil entre. Por supuesto. Así que vamos a empezar por el más fácil. Y en realidad. En realidad. En realidad. El juego. Consiste. Según lo que entiendo. Porque yo lo estuve jugando. Dos mundos. Consiste. Según entiendo. El juego consiste. En llevar. En sacar a los dos. Por las puertas de salida. Pero hay una cosa interesante. Y es que. Con espacio. Por ejemplo. Se selecciona. En este caso. Al animal. La impusión. Al rino. O a la serpiente. Y si le da D. Por ejemplo. Se mueve. O le da A. Y aquí se mueve. Ahora. El asunto. Aquí es que la serpiente. Se mueve. De un lado. A otro. Mientras que el rinoceronte. Vamos a seleccionar. El rinoceronte. Bueno. Aquí no se puede mover. Porque está. Atascado. Por la serpiente. Pero el rinoceronte. Se mueve. Paso a paso. Mientras que la serpiente. Se mueve. De un lado. A otro. Eso. Es lo que hay que tener en cuenta. Vamos a ver. Ya salió la serpiente. Seleccionamos. El rinoceronte. Vamos a ver. Y aquí. Se mueve. Paso a paso. Mientras que la serpiente. Se mueve. Completo. Entonces. Teniendo en cuenta esto. Hay que. Pues. Hay que buscar la estrategia. Para que. Por ejemplo. En este caso. El rinoceronte. Se ponga aquí. No exactamente aquí. Porque si ahora seleccionamos. A la serpiente. Y le damos. La tecla. Ah. Creo que. W. Me parece. E. No. Vamos a seleccionar de nuevo. D. No. S. No. W. Vamos a seleccionar. A. Si es un poquito. Q. Pero. Aquí. No. No podemos. Porque se queda atascado. Entonces. Si seleccionamos. El. El. El rinoceronte. Le damos. V. Vamos a ver. Si. Ahora. Le damos. Otra vez. Q. Seleccionamos la serpiente. Le seleccionamos. Y ahora. Con E. Sale. Así. Ahora. Seleccionamos. El rinoceronte. Le damos. D. Para que camine un poquito. Y ahora. Para que salga. En eso. Se basa. El. El juego. Que está muy interesante. Porque es como un puzzle. Cada. Cada mundo. Como puede ver. Es un puzzle. Y cada puzzle. Por supuesto. Es más complicado. Por lo tanto. Teniendo en cuenta. Estas dos cosas. Es más complicado. Llegar a la salida. Como tal. Y entonces. Bueno. De esto se trata el juego. Y lo que quería era mostrarle esto. Voy a mostrarle también. El juego de pirámides. Hay muchos juegos. Pero nosotros. Como somos entusiastas. Del software libre. Estamos buscando juegos. Que tengan una licencia libre. Pero hay una infinidad. Hay muchos. Muchos juegos interesantísimos. Muchos juegos muy bonitos. Para esta plataforma. Yo voy a cerrar aquí. Porque realmente. No sé cómo ir hacia atrás. Aquí. O darle un escape. Vamos a ver si. A quick. Vamos a. Quick. Y me debe llevar. Vamos a ver si con escape. No. Pues aquí lo que hago es salir. Me gustaría saber. Las teclas que se usan para. Para ir al emulador. Pero no obstante. Yo lo voy a lanzar otra vez. Voy a lanzar aquí el emulador. Y voy ahora. A buscar. El juego de pirámides. Que es otro jueguito. Aquí le pongo. Autodetectar. Autodetectar. Y aquí tengo. Espacio. Y aquí. Tengo en este juego. Un juego de. También. Que el asunto. Bueno. Aquí si no sé muy bien la estrategia. Pero. Me imagino que sea. No sé si es encontrar el tesoro. Tomarse. Es estas pociones. En fin. Esto es. Tienen llave. Para abrir puerta. Ah. Por aquí. Busca la llave. Y sale. Ya entró al segundo nivel. Qué interesante. Sí. Lo que hay que buscar. Es encontrar una llave. Y que no. Los animales. Que tienes acá. No te vayan a. Ah. Tengo la llave. Ahora sí. Y así va. Y así va subiendo de nivel. Y cada nivel. Se va haciendo más difícil. Pero. Me agrada mucho. Tengo mucho entusiasmo. De mostrar esto. Claro. Aquí. Por supuesto. Como no estaba jugando. Demostrar. El MSX Basic. Este emulador. Encontrarme. Bueno. No es la primera vez. Que me encuentro. Con este proyecto. De OpenMSX. Porque ya se. Hacía tiempo. Que sabía. De este proyecto. Y en algún momento. También. Lo. Lo usé. Y. Y lo estuve explorando. Pero. Nunca la había. Hecho. O realizado un video. Así que. Me entusiasma. Mucho. Mostrarle. Esta curiosidad. Del mundo. Del software libre. Así que. Nos vemos. En un próximo video. Para seguir hablando. Sobre. Tecnologías libres. Tecnologías. En. Which then.